Así es, saludos Diego Armando Maradona ya está en Sinaloa, es el nuevo técnico de Dorados. Estas son las imágenes de cómo arribó aquí al aeropuerto. Muchísima gente se dio cita para esperarlo. Fueron escasas las palabras que logramos escuchar de el 10. Inclusive nos dice que con tanta gente no se puede dar una conferencia de prensa, es evidente. Vamos a dejar nada más escuchar esas escasas palabras que alcanzo a decir. ¿Cómo te ha recibido un mes? Bien, bien, bien. Así no se puede hacer una conferencia de prensa. ¿A vos te parece hacer una conferencia de prensa? No, no, no. No, espere, ¿saben qué? Diego, ¿cómo te sientes? Bienvenido Diego, bienvenido Diego. También platicamos con José Antonio Núñez, quien es el presidente del Club Dorados y nos asegura que a Armando Maradona se le va a exigir el tema de resultados deportivos y también comenta que no viene por mucho dinero. Lo que quería era regresar a...